Este canal no aprueba ni forma de la compra, verga, por distribución de artículos y limitación. Todo lo mostrado en este contenido es con finas informativas. ¡Hola, mis gordos! ¿Cómo andan? Un episodio más en... ¡Tipos gordos, padre! ¡Tipos gordos! ¿Por qué su casa? La casa de los tíos los gordos. Aparentamos por ahí, por otros lados, pero este es el... El chido. Nada, todo está bueno. Sí, sí, ¿cómo no? Tirando factos en los dos lugares, mi gordo. Les damos tips en ambos lados, eso es lo padre, ¿no? Ojo, siempre, siempre es bajo su propio riesgo. Pero acuérdense que esta información es meramente informativa. Ustedes saben en qué se gastan su lana. Nosotros únicamente traemos nuestra experiencia. ¿Verdad? ¿Qué nos pasa trayendo este tipo de artículos desde el otro lado del mundo? Así mero, nosotros lo que sí recomendamos es que vayan directamente a StockX. Pero antes de que se vayan a StockX, por favor, suscríbanse al canal, actíven la campanita, dejen sus comentarios. Y además síganos en todas las redes sociales de tipos gordos. Un parillito, sí nos tiran un paro siguiéndonos y compartiendo con su bandita, ¿no? Porque nunca falta en la escuela. Oye, ¿qué he visto hoy en YouTube? Mira estos gordos. Estos garnales. No saben nada, no saben nada, pero... Me cago de rica. Y justo por eso trajimos un tema del cual no sabemos nada, pero... Como debe ser. Está ahí como la incertidumbre del por qué pasa esto, ¿no? El tema de la reventa, papi. La reventa en este tipo de pares que, bueno, al final del día, ustedes sabrán más que nosotros, se hypean. Apenas salen, se hypean y pues ya cuestan lo doble, lo triple o a veces hasta más, mi gorgo. Ya es la carta segura de Jordan Brand, ¿no? Y de Nike, ¿no? ¿Son reales o son expectativas? Yo creo que se filtran fotos de lo que puede llegar a salir y pues dicen los chinoski, no, pues estos van a salir y producción y entonces pues ahí los, los, los influentes, ¿no? Es que hemos dicho, al final del día también los Legits se hacen en China, o sea, no hay falla. Entonces esos canales al tenerlos ahí, a lo mejor Jordan dice, a ver, hazme pruebas de este, este y este y ya después decidimos cuál sale, ¿no? Sí, 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 cuál sale. Y esos canales dicen, no, pues por si sí o por si no, yo los hago. Pues por ahí se rumora que aún un Travis Scott, que es el Shaiping, va a ver, editor, por ahí ponme una fotito súper rápida, este, ese, ese no, no salió en este año, pero dicen que va a salir el próximo año. ¿Quién sabe? Se rumoraba que era para conmemorarlos, no sé cuántos años de la marca. Pero al final del día no salió, mi gordo, pero bueno, pues ahí está, ahí está el detalle. La reventa, mi gordo, ¿qué onda? Ahora sí nos trajimos unos pares que ya están seguros, que ya andan por ahí en el mercado, pero que hay una diferencia de 10 mil pesos mexicanos, que son ¿cuántos? 500 dólares, 500 dólares, 500 de los verdes, como el color de estos pares. Pues primero salió el Olive, ¿no? Correcto. Que es muy buscado por la banda, este par como que gustó mucho, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Como que la combinación del negro en la gamusa, este, y el verde lo hace resaltar más que, por ejemplo, el Medium, el Medium Drive. Que es la versión más nueva de este. Exactamente. Pero yo lo llamo el Reverse. O sea, sé que se llama Medium, pero es el Reverse para mí. ¿Por qué Medium? Sí hubiera sido Reverse Olive, ¿no? Sí, porque al final lo que hicieron fue cambiarle los tonos, nada más. Realmente no hicieron otra cosa. Ya sabemos que en Travis es la misma silueta, es la misma característica atrás. Porque te digo, la carta segura, padre. Sí, 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 papi. Entonces, lo único que hicieron fue cambiar el tono de los colores, lo invirtieron. Este, pero me gusta, eh. A mí sí me gusta más el Olive que el Medium Olive, pero... No, fíjate que a mí me late más la versión nueva, padre. Sí, ¿te gusta más este? Sí, me gusta, me gusta más. Sí, ¿te gusta más este? No, me da gusto, me da gusto. Y a ti te debería degustar porque combina, mira, con tu... Papi. No, es que, mira, la producción dijo, no, ese carnaño, mira, lo está dando todo. Aún enfermo, pero mira, lo está dando todo. Aquí está, aquí está. Entonces, los dos son ocho, los dos son para mí, papi. Ah, cara, ya sí. Así, así, factos, tirando factos. Aquí se avisó. ¿En cuánto anda el Olive, padre? Eh, en StockX, que es evidentemente donde recomendamos que vayan a comprárselos, este está entre 20 y 25 mil pesos mexicanos. Sí, 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 mi gordo, está cariñoso, está cariñoso. Está jay, qué duro. Este, depende de la talla, acuérdense, mis gordos, que, pues, si calzas grande, pues, vas a tener que pagar más billetes, ¿no? Y este Medium Olive está sobre los 10 a 15 mil pesos mexicanos. Yo me imagino que es porque acaba de salir, todavía no hay como tanto revuelo. Y, además, tú tienes un dato, mi gordo, que... Pues, es una teoría, ya sabes que aquí hablamos así, sin saber. Sin saber, padre, ¿no? Sin saber. Y, según yo, de este se hicieron menos piezas. Y este, como dices, también es una versión más nueva. Es incluso un poco más fácil todavía adquirirlo. Adquirirlo, claro. Acá con dos, tres revendedores. Pero este ya se vuelve más complicado. A pesar de que ya tiene su tiempo, pues, según yo, hubo menos piezas de este. Entonces, eso, pues, ya sabes, promueve el que más banda lo quiera. Y, pues, se vuelve la demanda más alta que la disponibilidad. Y, entonces, eso es lo que hace que incrementen. Es lo que se rumora, mis gordos. Es lo que se rumora por ahí en páginas que comparten esta información de Snickers. Dicen, pues, lo que pasa es que de este se hicieron solo 10 y del Medium se hicieron 15. Entonces, ahí es donde está el dilema del por qué. Evidentemente, el juego de la oferta y la demanda entra. Pues, si puedes conseguir este más fácil, pues, evidentemente no va a estar más caro, ¿no? Me gustan los dos que cuentan con sus extra laces. Correcto. Pero aquí ya en las nuevas versiones de las extra laces ya le están metiendo acá cajita para hacer el colifrén. Sí, sí, sí. Porque no, acá amigables con el ambiente. Pues, es que ya las bolsas, las bolsas ya de este, del gallinazo como que ya no están funcionando. No, pues, es que afectan al planeta. Correctamente. Ahí ves a la tortuguita comiéndose una bolsita en el mar. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Este, me gusta que vengan en cajita porque las puedes, este, las puedes acomodar, ¿no? Así como que, ah, pues, mira. Aparte, me decía que le da un toquecito acá más nice, ¿no? Sí, sí, más nice, sí, correcto. Y me gustaron los colores que le pusieron a este que lo intervinieron con unas colores rosas. Porque no sé si es un guiño a las versiones que van a venir más adelante ya con combinaciones rositas. Dicen, dicen que en el 2025 se vienen colores pastel. Así que, pues, ojo, mis gordos, por ahí sí tienen unos factos que ustedes sepan, que son amigos de Travis Scott. Oye, ¿va a salir este? ¿Qué no va a salir este? Pues, tírenos ahí un comentario aquí en la descripción. Díganos, no, mis gordos, el Shaiping sí sale. Se rumora que viene uno con Fragment, otra colaboración con Fragment. Que esa es de las versiones más hypedas de Travis Scott. De hecho, es la más cara, ¿no? Es la más cara que hay. Ahorita está sobre los 40, 45 mil pesos el low. Este, pero viene uno, está bonito, ¿eh? Eso está muy chido. Está muy chido. Si sale, padre, ese va a estar así. No sé si lo que la va a romper, ¿eh? Porque es todo blanco y solamente el sushi con la azul. Techo, techo. Ah, las nalgas al plancho. No, nos van a cancelar aquí. No, no nos cancelan, no nos cancelan. Este, está chido, la neta, porque como dices, tiene blanco y el sushi es en color azul. Se supone que es color azul universitario. Este, pero se ve nice, se ve bastante, bastante nice. Eso está muy chido. Y también se filtraron por ahí unas imágenes de uno como color cremita, chispas, así de acá. Ah, qué lache. Espérate. Para un color clarito, pues, acá. Claro, te voy a dejarla. También así de gambusita y con el sushi así, como un rosita, pero muy tenue. Este está bonito, como helado, ¿no? Ay, te digo que la vas a hacer, pero hay varios color uves que están rumorando por ahí. Pero, pues, bueno, al final del día Nike dirá este sí, este no. El más reciente también, el que está haciendo más revuelo, es el Velvet Brown, ¿no? El Velvet Brown que va a salir en diciembre, ¿no? Hasta diciembre, me parece. Salió primero el Jumpman Jack. No, según yo, sale en diciembre. Sí. Según yo, pero no me hagan mucho caso. Evidentemente, no sé mucho de este tema. Él no sabe nada. Pero, bueno, ese se supone que ya está confirmadísimo que sale. Entonces, este, pues, veremos, veremos cómo está la reventa en ese par. La verdad, este, pues, está bastante chido. Está muy, muy oscuro. Sí. Pero, eh, pues, se ve nice. Ahí con unas leisecitas rosas, yo creo que da chido. Mis gordos, ya saben que estos videos lo hacemos de manera informativa para que ustedes tomen la decisión. Nosotros solamente les contamos y les mostramos la calidad acá con sus tomitas a detalle. Para que ustedes tomen la decisión, ya les dijimos cuánto cuesta el par legítimo, que es el que les recomendamos que compren, pero si es su decisión acá o economizar, ¿no? Acá unos pesillos. Correcto. Por ahí van a estar apareciendo los datos de con quién, cómo y cuándo lo conseguimos. O. Y un banner suco, ¿no? Si quieren hacerlo acá más cómodo, ¿no? Más tranquilo, más sin problema, más sin encambio. Yo te doy mi lana, tú me das mi par, se acaba el regalo. Y garantizado. Garantizado. Porque no haya falla, ¿no? No, 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 aquí no hay nada de eso. Ellos te entregan. Pero ustedes, ustedes toman la decisión, nosotros simplemente les contamos. ¿Y qué onda? A ver, ¿cuál es tu favorito de los dos? Sí, sí, sí. Con el viejo. La combinación del negro me gusta. Sí, pues es que es el que te encanta. Sí, no, imagínate. Y luego adentro de... Y vaquínate. Sí, la verdad es que la combinación me gusta más. Este también está bonito. Siento que con las lasers rosas se podría ver chido. Pero, pues cualquiera de los dos que me quieran regalar aquí la producción, pues mira, yo por bien servir. O sea, cada que se haga la vaquera country, la comunidad gorda, pues un tostoncillo para su par de este canal. Ah, toston nada más. O sea, sí dejando. O un tostón por carnal, por carnal que le vaya. No se pueden ni suscribir al canal, van a mandar cincuenta. Parote, por favor, también no les cuesta nada picarle a suscribirse, activar la campanita, dejar comentarios, compartir el contenido. Pues ya saben que le estamos dando información chida. Porque incluso, incluso se vienen las regalizas y se ponen atentos y pueden... La paramos, la paramos. Pueden ser pares como estos, mi gordo, pero no se ponen pies. Tenemos que detener esa dinámica porque mis gorditos no estaban poniendo acá. No, no, y estamos perdiendo ya y... Bueno, ya, ya, ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir, ya no voy a decir nada. Oye, cualquiera de los dos, bonito regalo para estas fechas navideñas y creo que también va acá con un outfit elegante, podría ser, ¿no? Para las fiestas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues llegas a trajeado y mira con tus sacas. Con tu suéter feo, suétercito feo acá de... Suétercito feo de Navidad, ya sabes que las señoras nunca faltan, ¿no? Te vas a poner esto y me vale un cacuazo. Porque tenemos que ser navideños, sí o sí, ¿no? Así mero, así mero debe ser. Pero bueno, mis gordos, cualquier duda, pregunta, sugerencia o comentario. Estamos en redes sociales como Tipos Gordos y alavante de un par por tu dinero, pues también ahí búsquenla y pregúntenle por sus pares disponibles. Y dejen aquí en los comentarios cuál es su favorito, el Medium Olive o el Olive acá, el antiguito, ¿no? El primer, estaba el primer toque, salió. Mis gordos, nos vamos. Nada, ya se la saben, yo soy Charly. Soy Jordan. Detrás de la cámara. Toda la hermosa y negra producción de Tipos Gordos. ¡Vámonos! Pero si pones un tostón, un tostóncito, mira, tostón de a 10 mil suscriptores nos va a morir. Nos vas a alcanzar ya unos pa' mil, ¿ves? Nada más que se pongan bellos.